los senadores pudieron escuchar de las consecuencias que podría tener esa ley que ellos no estaban pensando cuando lo escribieron. Tienen a Green Card, no podían comprar propiedades a menos de que fuera su solicitud aprobada por un nuevo consejo que iba a ser establecido, que iba a... Nosotros como residentes de Kansas, ¿quién podemos hacer? ¿O hay algo que se pueda hacer para que nosotros tengamos influencia en qué decisión tome el presidente del comité? Hola amigos, bienvenidos una vez más a su podcast Empodérate con Belia Chávez. Esta tarde tengo el honor de presentarles a una invitada que está aquí para darnos información que es muy importante, especialmente este año que estamos en año de elecciones y pues hay muchas cosas que tenemos que saber y estar preparados. Así es que con mucho gusto les presento a Auden Negrete, quien es la directora ejecutiva del Kansas Latino Community Network. Bienvenida, Auden. Muchas gracias, Belia. Gracias por invitarme. Y me da mucho gusto también poder hablar de nuestra representación como latinos y poder responder todas las preguntas que tienes y también invitar a la comunidad a que nos acompañe en este proceso electoral y de legislatura para que tengamos mejor representación. Claro que sí. A ver, tú siempre has estado muy activa en este tema de lo que es las elecciones y sabemos que te involucras mucho porque quieres que todas las personas tengan la información adecuada, que sepan cómo buscar los representantes, pero ustedes no se involucran en decirles por quién votar. Ustedes lo que buscan es darles las herramientas para que ustedes, las personas, estén informadas y tomen sus decisiones con la información adecuada porque sabemos que vivimos en un mundo de la tecnología donde siempre corre la voz con mucha información que puede ser falsa. Así es que ahí es donde ustedes aportan su granito de arena en ayudarnos a educarnos a los votadores. Somos una organización sin fines de lucro, no partidista, que tiene programas y herramientas que son gratis y abiertas al público como comunidad, entender qué es lo que está pasando en el Capitolio, cuáles son las leyes que se están pasando y también cómo podemos estar más involucrados en el compromiso cívico para asegurarnos de que nuestra voz sea tomada en cuenta y que tengamos mejor representación. Sí, más que nada, como por ejemplo, el año pasado aquí en Kansas estaba corriendo la voz de una ley que había mucha mala información circulando en las redes sociales y la gente entró en un pánico. Entonces es importante saber realmente entender cómo funcionan los biles y tener la información de fuentes confiables. Y también me comentabas, Audé, que hay muchas cosas que pasan que a veces dice uno, yo no voy a votar porque no me afecta a mí de manera personal, cada quien vive en su mundo, pero hay muchas cosas que pasan que sí nos afectan y es a nosotros directamente o a nuestros seres queridos, porque muchas veces nuestros seres queridos que más son impactados no pueden votar y nosotros podemos ser esa voz para esas personas. Por ejemplo, cuéntame acerca de este bill que se propuso hace poco acerca de los derechos de las personas que quieren tener propiedad en Kansas, que había alguna propuesta. Cuéntanos acerca de eso. Sí, como tú dijiste, lo que está pasando en Topica nos afecta personalmente. No solamente a nosotros, pero a las personas que más queremos. Yo tengo, hay un dicho que dice que lo político es personal, porque lo que hacen esos legisladores es hacer leyes que nos van a afectar de día a día. Entonces, es muy importante que estemos presentes, sin importar nuestro partido, que estemos presentes y que hagamos nuestra voz contar. Esta ley que es ella, es el bill del Senado 446, estuvo la semana pasada en el Comité de Federal State Affairs del Senado, y lo que estaba proponiendo es que las personas que son de otros países, que no tienen Green Card, no podían comprar propiedades a menos de que fuera su solicitud aprobada por un nuevo consejo que iba a ser establecido, que iba a revisar y aprobar la adquisición de propiedades de los inmigrantes, y también de las compañías extranjeras. Durante esa junta, nos enteramos de que lo que querían hacer cuando escribieron esta ley, es hacer que no hubiera países que podrían hacer algo dañino, que empezaran a comprar mucha propiedad en Kansas o algo así. Entonces, nos dimos cuenta de qué es lo que querían, y los senadores pudieron escuchar de las consecuencias que podría tener esa ley que ellos no estaban pensando cuando lo estuvieron. Entonces, hubo en esa junta del comité, hubo un testimonio neutral, 35 en contra y 6 a favor. Entonces, pudimos ver que la mayoría de las personas que atendieron no estaban de acuerdo, y también venían de muchas diferentes organizaciones y de diferentes negocios, hablando acerca de las consecuencias que esta ley podría tener dentro de sus sectores. Entonces, esperamos que los senadores hayan escuchado lo que las personas dijeron, y que puedan tomar una decisión al votar si va a pasar esta ley o no. Excelente. Bueno, entonces, ¿no pasó siempre la ley o todavía está en proceso? En nuestro estado, esta ley, que es una propuesta todavía, no ha sido votada y no la han puesto en la agenda para ser votada. Entonces, primero tienen el hearing, que es para escuchar qué es lo que la comunidad puede ir, las diferentes organizaciones, cabildeos. Y después de eso, el presidente de ese comité puede decidir si ponerla en la agenda para que sea votada o no. Y hasta el momento no hemos visto que el presidente de ese comité haya decidido que es una ley que él quiere poner en la agenda para que se vote. Entonces, es una respuesta un poco complicada porque podría pasar en un futuro, este año, porque solo es en ciclos de dos años que las leyes que son propuestas se borran y empiezan otra vez. Entonces, es el segundo año, todas las leyes que fueron propuestas el año pasado todavía como que están vigentes como propuestas, o sea, que podrían ser votadas. Pero el presidente de ese comité no ha decidido que es algo que él quiera poner en la agenda. Entonces, creo que esa es una señal de que no es algo que tiene prioridad para él en este momento. Ok. Y nosotros, como residentes de Kansas, ¿quién podemos hacer? ¿O hay algo que se pueda hacer para que nosotros tengamos influencia en qué decisión tome el presidente del comité? Absolutamente. Podemos escribirles mi mail. Y, Belia, en mi, yo estoy, la Kansas Latino Community Network tiene llamadas cada semana donde nosotros hablamos acerca de todas las propuestas que vemos que pueden tener consecuencias en la comunidad latina. Y lo comunicamos con toda la comunidad, así como está en el Senado. Bueno, qué es lo que hacen las propuestas, qué es lo que dicen. Y luego también damos herramientas o información acerca de cómo podemos escribirle a nuestros representantes si queremos que pase o no pase una ley dependiendo de cómo nos va a afectar a nosotros. Entonces, te puedo pasar ese gráfico, Belia, pero simplemente es buscar en el Internet quién es su representante. También tengo esa información de cómo encontrarlo. Y hacerles saber en esta ley, la que sea, me afecta de esta manera, no quiero que pase. Y muchos de los representantes tienen una persona que cuenta cuántas llamadas hay en contra o a favor de diferentes leyes. Y así es como ellos pueden saber qué es lo que sus constituyentes quieren o no quieren. Y su trabajo como representantes es representar a sus constituyentes. Entonces, están interesados en hacer lo que nosotros hablamos y decimos qué es bueno o qué es malo. Como comentabas tú, Aude, acerca de ciertas leyes, hay diferentes razones. A veces se crea una ley con un propósito específico y no se van dando cuenta que aunque fue creada para una cosa, puede tener un impacto negativo en otras áreas que no se están tomando en cuenta. Entonces, antes de uno llamar a apoyar o vetar algún bill, ¿cómo podemos obtener la información sobre ese bill? ¿Dónde lo podemos estudiar, leer a fondo cuál es el bill y está disponible también como en español para que realmente entendamos? La organización que yo represento, que es Kansas Latino Community Network, tiene información de las diferentes propuestas de ley y hago un resumen cada semana con información que viene directamente del sitio web y de la información de la legislatura de Kansas que ellos ponen para el público y yo nada más lo pongo como que todo junto y lo organizo para que sea más fácil de digerir y también traduzco el resumen. Y dentro de ese email también pongo enlaces para que las personas puedan ver en el sitio web de la legislatura directo de ellos cuál es la propuesta de ley así como la ven los representantes cuando están votando. Ahí pongo el link para que las personas puedan ir y puedan leerla completamente si quieren y puedan estudiarla o si quieren nada más ver el resumen que yo pongo también pueden poner, pueden nada más leer eso. Simplemente estamos tratando de asegurarnos de que tengamos información que es accesible para que nuestra comunidad pueda tomar decisiones y tenga mejor representación. Desafortunadamente en ese momento el sitio web de la legislatura no está traducido al español. Entonces, las propuestas de ley originales como las publica la legislatura no están accesibles en español pero el resumen que el Kansas Latino Community Network da cada una vez a la semana sí está en los dos lenguajes porque nosotros sabemos que eso es importante para nuestra comunidad. Excelente. Y bueno, Aude, tú representas a este grupo que es del lado del estado de Kansas. ¿Qué tal? Este año tenemos las elecciones federales. Ustedes tienen información acerca de los candidatos, quiénes son los candidatos que representan, a qué están a favor. ¿Toda esa información también la tienen accesible en su página web? Nosotros tenemos una relación con una organización que se llama The Voter Network y con ellos hemos hecho herramientas y una página web que se llama ksboleta.org y ahí ponemos cuando está más cerca el día de las elecciones información acerca de todos los candidatos, lo que es que proponen y el sitio web de cada candidato como un ejemplo de la boleta de la persona porque este compromiso cívico como he estado hablando es no solamente para en la legislatura y no solamente para en el voto, es todo el año y lo que hacemos ahorita que es de enero a mayo hacemos más información y ayudamos con herramientas que son para la legislatura estatal y luego empezando en junio empezamos a tener más herramientas para ayudar con las elecciones. Entonces si la vamos a tener en este momento todavía no ha pasado la fecha límite para que las personas se metan de candidato, entonces no sabemos quiénes van a ser todavía todos los candidatos en la boleta pero una vez que cierre esa fecha límite para que las personas se propongan como candidatos vamos a tener esa información y ese va a ser en ksboleta.org y me encantaría poder venir una vez que ya estamos más cerca de las elecciones y poder darte un tour del sitio web y ayudar a la comunidad a encontrar ese ejemplo de la boleta y cuáles son las diferentes posiciones y todo eso. Gracias Claudio, bueno pues seguramente te vamos a tener aquí cada semana para que nos vayas dando actualizaciones especialmente este año que es un año tan importante especialmente para nuestra comunidad porque las personas que terminan en la oficina pues son las personas que toman las decisiones que afectan nuestras vidas al día al día, aunque pensamos que no, sí tienen un grande impacto y es importante que nosotros estemos empoderados para poder elegir a los líderes que van a ser mejor para nuestra vida personal y nuestra comunidad y no dejarse ir solamente por lo que dicen en las redes sociales que mi comadre va a votar por acá, cada quien tenemos, así como tenemos el derecho de votar tenemos la obligación de educarnos para asegurarnos de escoger líderes que nos representen de la mejor manera Pues muchas gracias Aude por toda esta información, como siempre un placer platicar contigo y pues espero que te estemos viendo cada semana para que nos vayas dando una actualización de lo que está pasando a nivel estatal en el estado de Kansas Muchísimas gracias Belia y espero verte la próxima semana, gracias por la invitación y gracias por las preguntas Gracias a ti Un honor estar aquí Gracias a ti, gracias a todos ustedes por haberse conectado Espero que esta información les ayude y espero que sigan conectándose cada semana para ver esas actualizaciones que nos traerá Aude Negrete aquí a través de su canal Univision Kansas City ¡Gracias! ¡Gracias!